Bueno, buenos días a todos. Son las 12 en punto, vamos a empezar puntuales y lo primero que quiero deciros es daros las gracias a todos por vuestra asistencia. OrtoBio MSK es un proyecto que surge hace cinco meses con mucha ilusión, con un equipo de trabajo que iréis conociendo en estos días y quiero hacer una breve presentación de cómo surge OrtoBio MSK. Esto, como tendréis que entender, no surge de la noche a la mañana, no es por una sola idea y bueno, pues lo primero que quiero decir es gracias por estar aquí. Han sido muchas las dificultades, pero siempre superadas con la ilusión y con las ganas de trabajar y aportar algo nuevo. Creemos que todos los que estáis aquí tenéis una inquietud, tenéis una necesidad de seguir formando, de seguir compartiendo esto que estáis haciendo en vuestra práctica diaria, de querer hablar ese mismo lenguaje con otros seres similares que muchas veces nos sentimos un poco extrañados con compañeros de profesión que no entienden muchas cosas que hacemos o decimos, ¿no? Entonces, a la pregunta que todos hacéis, ¿por qué surge OrtoBio MSK? Pues no hay una única respuesta. Que duda cabe que aquí hay una trayectoria profesional detrás, muchos desvelos, muchas horas de trabajo que van configurando un camino hasta llegar a la fecha de hoy donde surge este primer curso que espero que haya venido para quedarse. Bueno, yo soy Pedro Bernalde, soy traumatólogo y soy cirujano ortopédico y mi pasión, por tanto, podéis entender que es la cirugía. Pero al cabo de los años llega una reflexión y es que cada vez opero menos y lo que puede parecer un motivo de tristeza o de no estar cómodo es todo lo contrario, es un motivo de orgullo y de alegría porque realmente estoy solucionando la papeleta al paciente que es nuestro fin último, solucionar el problema que tiene el paciente nuestro. Voy a desarrollaros un poquito mis contactos con la ecografía y con las biológicas. ¿Cómo voy yo creciendo? Hago la formación en la especialidad de traumatología y ortopedia en España, que no se tocan para nada en ninguna de estas dos disciplinas y es una pena. Esto en el plan de formación debería poco a poco incorporarse sí o sí, pero hoy día la formación te la tienes que buscar por tu cuenta. Y hay varios ítems en mi vida profesional que me hacen llegar a esto. La primera fue en 2008, me gustaba la traumatología deportiva, la cirugía artroscópica, por tanto, quiero formarme en un máster de la Universidad Católica de Murcia, donde en uno de los seminarios, conozco al doctor Valius, porque es un seminario completo de ecografía MSK y me quedo atónito, quedo atónito por empezar a ver unas estructuras en blanco y negro que veo que podría aportar mucho en mi práctica clínica. Hay otra formación básica también en mi vida profesional, que es una visita que hago al doctor Miquel Sánchez, que nos honra con su visita, gran amigo y compañero, y va a ver una foto que él ni se acordará, pero esa visita para mí fue fundamental. Miquel Sánchez es cirujano artroscopista conocido por muchos de vosotros, que hacía la famosa aplastia trarticular de Miquel Sánchez y las inestabilidades, pero empezó a coger fama por otra rama, que fue la ortobiología y ahora mismo es pionero a nivel mundial. Entonces fui a visitarlo. Miquel, oye, ¿puedo? Sí, vente, Pedro. Había un curso de PRGF en ese momento, que yo lo hice, con Eduardo Anituba, al que la ciencia debe mucho, sin duda, junto con Miquel, e hice el curso, pero dentro de eso estaba la visita dos días a su clínica. Y cuál fue mi sorpresa cuando llego y veo un ecógrafo allí en la consulta, año 2011, un traumatólogo cirujano, un ecógrafo, ¿verdad que me sorprendió? Y veo que trabaja codo con codo con un radiólogo de Logroño, ¿cómo se llama, Miquel? Ayabuela. Donde él le ponía la sonda, se lo ponía, digamos, a huevo, y Miquel hacía el intervencionismo ecoguiado. Y en una sola consulta veo que drena una rotura fibular de un gemelo, que hace una infiltración de hombro, que hace una infiltración ecoguiada de rodilla, que hace un PRP en una epicondilitis, todo por ecografía, un cirujano ortopédico, 2011. La verdad es que me chocó mucho, pero luego seguía, quistes de Baker, derrames de Morrell-Lavallé, Miquel, todo esto fue un día, ¿eh? Tú ni te acuerdas ya, claro, pero yo estaba alucinado, ¿no? Yo que venía al PRP y a verle cirugía, que luego estuve también con su equipo fantástico, pues me sorprendió. Quiero profundizar en el tema. ¿Dónde se forma en España en ecografía? Pues aquí tiene otro ítem en mi vida, como es la Escuela de Formación de Eco-MSK, de SEMED, con Fernando Jiménez y Tony Bufar a la cabeza, a la que también España debe mucho en su formación ecográfica. Y aquí hay muchos alumnos que hemos hecho los cursos de formación a tres niveles, A, B y C. Y aquí tenéis la primera hornada de la promoción del curso de expertos de ecografía, que me honra que aquí hay varios componentes de esa foto, ¿eh? Rafa, Yogi. Bueno, pues esto fue muy importante para mí, pero no solo eso, sino que esto ha arrastrado toda una promoción de colegas del grupo de Eco-MSK, que por WhatsApp estamos diariamente mandándonos casos clínicos, es extenuante, pero seguimos formándonos. Seguí profundizando, Javier de la Iglesia, Íñigo, Carlos Pedret, España es un país nivel top en biológicos y en ecografía, nivel top mundial, ahí tenemos que estar orgullosos. Y claro, digo, bueno, pues yo me compro mi ecógrafo, empiezo a practicar en mi consulta, empiezo a hacer a cierto error, unos pacientes van bien, otros van mal, empiezo ya a mezclar un poquito este concepto de intervencionismo co-guiado con ortobiología, tengo un ecógrafo normalito, voy subiendo de en, hasta que al final, actualmente tengo tres ecógrafos en mi consulta, para que veáis la repercusión que tiene para mí, como cirujano ortopédico que soy, la ecografía y la biología. Finalmente llego a esta conclusión, ¿por qué cada vez opero menos? Claro, yo estaba acostumbrado a ver un paciente que tiene un dolor, lo mando a fisio, antiinflamatorio, un poquito de tal, estudios de mecánico, y si no mejoraba, lo operaba, no tenía muchas más opciones. Con la llegada de toda esta intervencionismo co-guiado y biológico, en mi experiencia, puedo decir que cada vez opero menos, y tengo una frase que a mí me hace mucha gracia, cada vez soy menos traumatólogo y más blandólogo, y no me importa reconocerlo, el 80% de las patologías del aparato locomotor, en todos los que estéis aquí, es de partes blandas, y luego hueso y cartílago, pero tendones, músculos, facias, bursas, ligamentos, todos son partes blandas, y eso se puede tratar perfectamente para los que estéis aquí. Esto me llegó a una inquietud profesional, a compartir el conocimiento, y empezar a conocer gente que hablaba el mismo idioma que yo. Compañeros de España, que creamos estas siglas, el Grupo DEVA, acrónimo, a mí me gustan mucho las siglas, los que me conocéis, donde se unificaba esa filosofía, que luego hemos publicado incluso, con el mensaje de deportiva, ecografía, biológico y artroscópico. Intentar hacer estos procedimientos mínimamente para solucionar el problema. Y eran facultativos nacionales, fueron creciendo este grupo, y también incorporamos luego a facultativos de Bolivia, de Argentina, de México, de Portugal. Y este grupo es un grupo informal, pero estamos también continuamente mandándonos casos clínicos, intervencionismos ecoguiados, papeles, papers que se van publicando. En definitiva, es una forma de intercambiar el conocimiento a tiempo real. Hoy día, con un aparatito como es el móvil, podemos mandarnos casos clínicos a tiempo real y creerme que funciona. Esto ya se fue complicando, empezamos a hacer webinarios, reuniones, cursos, hasta que hemos llegado a la fecha de hoy. También me ha aportado mucho el ser el coordinador del Grupo de Estudio de Terapia Biológica dentro de la SETRADE. Hemos empezado a hacer ya ponencias y reuniones como grupos. Y también el grupo de la parte de ocio, que nunca debe formar, y que yo espero que en este curso también tenga su papel importante. Otro ítem en mi vida, y aquí está Gonzalo de la Mora, fue hace año y medio hicimos este primer curso online de ortobiología, que tuvo una repercusión mundial tremenda, y creo que también dio un impulso muy importante para ir posicionando a lo que es la vertebiología. Así que, Gonzalo, gracias. Y ahora la pregunta que hago, ¿qué hay en el extranjero? ¿Somos unos bichos raros? Porque la ortobiología es verdad que, con Miquel en la cabeza, no tiene un predicamiento homogéneo a nivel mundial. Hay mucho en España, pero en Francia, por aquí está Filip, no hay nada. Curioso, muy poco, ¿verdad, Miquel? Cada vez más. Bueno, para eso está en otros cursos. Sin embargo, en Estados Unidos ha pegado un boom. El americano ha llegado mucho más tarde, pero ahora ya se han creado muchos grupos de estudio, que quiero presentaros, con protagonistas a la cabeza, como Chris Centeno, que es un rehabilitador, obsesionado con el que han denominado Interventional Orthobiologic Foundation, que está continuamente subiendo, tiene mucha infografía, mucha información, y hacen estos cursos que se están celebrando, curiosamente, ahora en Denver. Así que somos homogéneos. Don Bufford, también otro referente para mí, cirujano ortopédico, que también está en el IOF y organiza el curso de ortosono, un curso muy similar a esto. Yo he ido cogiendo ideas. Lo bueno es coger ideas de los mejores e ir implementándolas. On Ortho Regeneration Network, también con Miquel a la cabeza y Brian Cole, y otros muchos compañeros. Biological Association, también. Y, por último, y muy importante, con Steve Samson a la cabeza de Orthobiologic Institute. Todos estamos interconectados. Os animo a que os interconectéis por LinkedIn, por Instagram, porque continuamente están subiendo casos, están subiendo ideas, están subiendo papeles, y es muy importante. Y estos cursos son similares a ellos. ¿Qué hemos querido hacer con OrthobiMSK? Pues un poco la alternativa europea al Tobii. Y tuvimos la suerte de aportar este protocolo de DEVA el año pasado. Bueno, pues ya está. Tenemos un secreto. Esto funciona. Tenemos que compartirlo. Y yo creo que es de necios ocultar el conocimiento. Tenemos que compartirlo con los demás para el fin de los pacientes, lógicamente. Bueno, pues entonces surge OrthobiMSK, que ya conocéis todos un poquito cuál es la filosofía. Y es una actividad acreditada, la hemos acreditado por la Comisión de Formación Continuada. Y yo quiero terminar por esta pregunta. ¿Por qué OrthobiMSK es especial? Bueno, es especial porque es la transversalidad que tiene. Históricamente, una especialidad hablaba de muchos temas. Ahora es al revés. Un tema engloba a muchas especialidades. Este concepto es diferente. Aquí estáis reunidos ocho especialidades distintas. Es tremendo. Pero hablamos el mismo idioma. Para mí eso tiene un valor muy importante. ¿Por qué una tendinopatía crónica del manguito rotador se trata diferente si va a un rehabilitador, a un traumatólogo, a un médico del deporte o a una unidad del dolor? ¿Por qué? Porque deberíamos consensuar y hablar el mismo idioma y tratarlos todos igual y hacer unos protocolos y a partir de ahí hablar. Y si hay que operarlo, se opera en último lugar. Pero antes vamos a pasar a la etapa. Entonces, a mí me gustaría que de aquí pudiéramos sacar consensos y no tener miedo en argumentarlo en nuestras prácticas clínicas. Tenemos ese refuerzo. ¿Por qué también? Pues es un temario muy amplio y muy variado. Vamos a hablar de 42 ponencias en dos días y medio. Es una barbaridad. 21 profesores, tres talleres prácticos. Realmente, si optimizamos bien el tiempo, y desde aquí pido a los profesores que se ajusten al tiempo, es muy importante. Y, por último, el gran interés suscitado. Para mí ha sido un orgullo, gracias a los coordinadores también, Ignacio Dayo y Almudena, que hayamos puesto el cartel de No hay billetes. Termino con la difusión de los participantes. Quiero dar las gracias a todos los que venís de todas estas ciudades de España. La verdad es que es algo increíble, pero sobre todo, y pongo aquí un alza en valor, que hay 14 participantes de fuera de España. De Portugal, de Francia, de Italia, de México, Costa Rica, Honduras, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina. Auténtica barbaridad. Desde aquí doy las gracias a todos los que habéis hecho su esfuerzo por cruzar el charco. Y, por último, ¿por qué es especial sobre todo? Porque hoy estamos 21 profesores aquí en la palestra, pero es muy probable que el año que viene los alumnos que estáis ahí podáis estar aquí perfectamente, porque tenéis la capacitación, la preparación y la formación continuada para estar aquí. Lo único que tenemos que seleccionar. Así que quiero dar las gracias por aprender, por compartir el conocimiento y empieza el curso con este último mensaje. Vamos a ser eco-friendly, que está muy de moda ahora. Vamos a ser deva-friendly, vamos a ser bio-friendly. Os animo a que compartamos compasión estos tres días con esta reflexión final. Y esto es lo que para mí tendría valor. El verdadero valor de esta reunión no es cuántas personas hemos sido capaces de reunir, sino cuántas personas somos capaces de presentarnos unos al otro. Que de aquí se cree un network y un equipo que podamos compartir el conocimiento. Ahora he presentado yo a Gonzalo Mora, cirujano ortopédico, con un médico rehabilitador, una unidad del dolor, y entre ellos están hablando el mismo idioma. Eso para mí sería realmente el verdadero éxito de este curso. Muchas gracias y bienvenidos al primer curso internacional Orto-BiMSK. Gracias. 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 Gracias.